un cordial saludo para todos compañeros vamos a trabajar esta semana en el género enterococos y estreptococos ya nos conocemos mi nombre es Adrián Fallez Mora soy especialista en bacteriología médica, he ingresado a este mismo programa que ustedes están cursando trabajo para la caja en el hospital doctor Fernando Escalante Pradilla ubicado en Pérez Celedón y que pertenece a la región bronca del país vamos a inicio a la clase con el contenido de enterococos cuando hablamos del género enterococos estamos incluyendo a 49 especies según la taxonomía reciente la familia es enterococasi son cocos gran positivo que se pueden disponer en cadenas cortas o parejas, son catalasa negativo porque no pueden sintetizar porfirinas, por tanto su metabolismo va a ser fermentativo son anaerobios facultativos es decir, crecen mucho mejor en un ambiente anaerobio pero también pueden crecer en ambiente aerobio la temperatura óptima de crecimiento va a ser de 35 a 37 grados en un rango de 10 a 45 esto es relevante porque le da a la especie capacidad de crecer en ambientes un poco extremos a lo que manejamos en en el ámbito clínico la hemólisis es muy particular porque la vamos a ver en un tercio de las especies de las cepas beta hemólisis si se crece en agar sangre con eritrocitos de conejo caballo o sangre humana sin embargo si utilizamos sangre de oveja como el que está formulado el agar columbia el que se vende comercialmente aquí no va a haber hemólisis como tal del género enterococos entonces es el primer llamado para ver la importancia de utilizar un agar sangre certificado con eritrocitos de oveja de manera que vamos a poder diferenciar de una manera más fidedigna y la primer llave de clasificación de los cocos hacer la separación correcta entre el género enterococos y el género estreptococos que se van a diferenciar principalmente por ese hemólisis sin embargo si empezamos a ver muchos beta hemolíticos que son enterococos los estaríamos pues mal clasificando desde un inicio la fermentación de carbohidratos va a producir lactato en gran medida por eso se les llama las bacterias lácticas y vamos a tener movilidad en dos especies caseliflavos y gallinaron y pigmentación en caseliflavos y urialíticos con un pigmento amarillo y enterococos fecalis y fissium va a ser un pigmento gris es importante ver esta pigmentación porque la separación de estas especies inicialmente desde una placa nos va a hablar del fenotipo de resistencia al cual nos podamos enfrentar el grupo landsfield en el 80% de los casos va a ser grupo D sin embargo no es una característica relevante para hacer la clasificación inicial es frecuente encontrar cepas atípicas del fenotipo regular al fenotipo wild type que tendríamos colonias de 1 a 2 milímetros a las 24 horas en la temperatura y el medio de cultivo correcto sin embargo podemos tener variaciones a esto por perfiles de resistencia por variantes coloniales de tamaño pequeño y otros mecanismos que vamos a hablar más adelante en el cuadro podemos ver las especies más relevantes donde las delineadas en azul son las importantes en aislamientos en humanos veamos la característica del pigmento de forma comparativa entonces tenemos un aislamiento de enterococos fissium son colonias grisáceas y enterococos caselliflavus tiene ese ligero pigmento entre verdoso y amarillento a veces se puede confundir con un estreptococos y es de las principales limitaciones que tenemos en el día de bacteriología saber si estamos frente a un enterococos pigmentado como el caso de caselliflavus o si es un estreptococos esto es necesario porque en los sistemas actuales de identificación y PSA si van a ser diferentes esos paneles de PSA donde enterococos lleva un panel y estreptococos va a llevar un panel diferente en el caso del sistema automatizado Vitec vamos a contar con tarjeta para estreptococos y otra para enterococos y estafilococos entonces si necesitamos saber realmente si es un enterococos o no es mucha la pericia e ir identificando si es pigmento o si es hemólisis a veces es difícil determinarlo hay que verlo a contraluz pero si hay una ligera diferencia entre lo que sería una hemólisis alfa que me va a dar este tono verdusco en un estreptococos y lo que sería el pigmento propiamente en un enterococos caselliflavus veamos esta comparación entonces tenemos un estreptococos del grupo anguinosos que generalmente son alfa hemolíticos y tenemos el enterococos caselliflavus en la colonia es muy similar como lo podemos ver la diferencia entre lo que es pigmento y hemólisis es muy sutil la hemólisis del estreptococos anguinosos cuando la vemos a contraluz si se ve el tono alfa hemolítico alrededor de la colonia sin embargo la colonia es blanca puntiforme y blanca mientras que si lo comparamos con el enterococos caselliflavus no vamos a ver el efecto de hemólisis si difunde un poco el pigmento pero la colonia como tal va a tener ese tono amarillento o o verdusco entonces esa es la ligera diferencia hay algunas pruebas como existe la prueba PIR para diferenciar estreptococos de enterococos sin embargo esta no es muy utilizada en la clínica y no está tan disponible comercialmente pero como les repito este es como el principal reto en la separación de los enterococos cuando son pigmentados con el el género estreptococos algo adicional que nos puede servir es el olor generalmente los enterococos no tienen ningún olor mientras que los estreptococos pueden tener un olor como a lo que llamamos gallinero y este tipo de restos de material animal que nos puede ayudar a diferenciarlo algunos tienen un olor como a caramelo en fin son diferentes olores que son característicos de los estreptococos y no vamos a verlo en enterococos para hablarles de epidemiología y transmisión de enterococos tiene la capacidad de habitar en condiciones extremas en gran parte por las temperaturas el rango de temperaturas que tenían que les mencionaba anteriormente se encuentran en suelos plantas agua alimentos animales tales como mamíferos aves insectos y reptiles y su hábitat en los animales va a ser principalmente el tracto gastrointestinal es de hecho el principal coco gran positivo en el tracto gastrointestinal del ser humano luego va a encontrarse en el tracto genitorinario cavidad oral piel especialmente el área perineal en el tracto gastrointestinal humano tienen un rol inicial como comensales donde vamos a tener predominio enterococos fecalis seguido enterococos fissium casiliflavus y gallinano siendo en gran medida el predominante el enterococos fecalis son patógenos oportunistas donde va a haber infecciones endógenas y exógenas a partir de reservorios de este tracto gastrointestinal se habla mucho y hay gran evidencia científica que es el tracto gastrointestinal el punto de partida de las infecciones de enterococos ya sea a nivel endógeno como exógeno la resistencia a condiciones ambientales más el alto inóculo que va a haber en heces humanas es una indicación de contaminación fecal de enterococos en alimentos hay una alta carga al sistema de salud en infecciones no socomiales y asociadas a cuidados de la salud ese es el espectro de infecciones que los hace relevantes clínicamente al género enterococos y vamos a tener un 80 a 90% de los aislamientos de enterococos que pertenezcan a enterococos fecales y del 5 al 10% de los aislamientos en muestras clínicas humanas van a ser enterococos fisión donde el predominio de fisión va a ser específicamente en hemocultivos la significancia clínica del género enterococos va a estar asociado a infecciones de forma habitual en tracto genitorinario sepsis endocarditis quemaduras heridas quirúrgicas catéteres y otros implantables otros dispositivos médicos ese es el espectro de infecciones clásico del género enterococos sin embargo va a haber participación de enterococos también en infecciones intraabdominales del tracto biliar y pélvicas y aquí hablamos de participación porque estos focos infecciosos son generalmente de infecciones polimicrobianas y en estos casos enterococos no se conoce realmente cuál va a ser su participación se dice que va a ser reservorio génico para genes de resistencia de otras especies y que su patogénesis a nivel de estos cuadros infecciosos es controversial hay que valorarlo con mucha precaución a la hora de establecer un diagnóstico y un reporte de laboratorio en este tipo de muestras factores de riesgo uso de antibióticos de amplio espectro edad avanzada hospitalización depresión del huésped e inmunidad y traslocación de enterococos desde el tracto gastrointestinal como les mencionaba anteriormente se habla mucho de enterococos y su presencia en el tracto gastrointestinal y todas las infecciones a las que se asocia debido a traslocación o sea que paso de bacterias de ese sitio anatómico hacia los demás puntos ya sea hacia afuera para hacer una infección exógena o endógena la patogénesis sin embargo no está del todo clara y se habla de que puede ser una u otra endógena o exógena pero también hay fuerte evidencia que son infecciones exógenas en cierto grado por los brotes claramente estudiados a partir de un clon de enterococos de una cepa factores de virulencia hay muchos factores descritos sin embargo de gran relevancia en humanos no tenemos si hay posible participación de islas de patogenicidad que van a diferenciar las cepas salvajes de las cepas patógenas con ciertos determinantes de resistencia antimicrobiana pero no como tal factores de virulencia propios de estructuras bacterianas van a tener la capacidad de colonizar y formar biopelículas en superficies inertes y superficies vitales como en válvulas nativas y la capacidad de colonizar y formar biopelículas también es que les confiere ese espectro de infecciones en catéteres y dispositivos implantables la resistencia antimicrobiana y persistencia que van a tener en el ambiente les da ese papel como infecciones nosocomiales ya que van a permanecer mucho tiempo en el ambiente resistente a condiciones como desecación humedad inclusive y esto sumado a su presencia en el ambiente hospitalario y entrar en contacto con pacientes con una inmunidad deprimida o presencia de comorbilidades los va a llevar a desarrollar infecciones propiamente en pacientes hospitalizados su reservorio de determinantes de resistencia está claro para otros géneros está muy estudiado también que muchos genes de resistencia que se encuentran en otros géneros vienen de enterococos por este otro lado les presento la relevancia clínica propiamente en cada una de las infecciones que vimos anteriormente el impacto va a ser creciente en infecciones asociadas a los cuidados de la salud y va a ir de la mano con la resistencia antimicrobiana ya que tiene un arsenal génico el género enterococos para adquirir genes de resistencia a prácticamente todos los antibióticos que tienen a disponibilidad para tratar la especie y el género enterococos entonces en infección del tracto genitorinario van a representar el 10% de las infecciones a nivel global y el 16% asociadas a cuidados de la salud en heridas tanto quirúrgica decúbito úlceras y quemadura los vamos a encontrar la bacteriemia asociada a abscesos metastásicos en múltiples órganos y es de alta mortalidad esta alta mortalidad se debe a la persistencia de la bacteriemia y a que el foco es muy difícil de tratar principalmente cuando se asocia a endocarditis en la endocarditis propiamente vamos a tener que va a afectar el 20% de las válvulas nativas y el del 6 al 7% de las válvulas prostésicas que como les decía es difícil de tratar infecciones raras poco comunes de enterococos tracto respiratorio sistema nervioso central otitis sinusitis artritis séptica y endorftalmitis las infecciones en humanos están caracterizadas por fisium fecalis caseliflavus gallinarum y rafinosus esos son los que tienen un papel patogénico claramente establecido donde se sabe que la especie involucrada está asociada a casos clínicos propiamente las demás especies de las que les hablé anteriormente nada más ha habido reportes en muestras clínicas sin embargo no un papel patogénico claramente establecido ahora ahora veamos la morfología colonial de enterococos fisium y enterococos fecales que son las dos más frecuentes e importantes que vamos a trabajar ambas son colonias grisáceas puntiformes como lo vemos en las fotografías dependiendo de la cepa se puede ver en más blanca o más grisácea lo que sí va a ser característico es que son colonias no hemolíticas en su gran mayoría y que son catalasa negativo entonces esas dos características nos van a guiar siempre a un enterococos además que son puntiformes hay otras colonias que pueden asemejar a enterococos por ejemplo un vacilo gran negativo pero siempre van a ser más grandes y mucosas aunque la tendencia de la colonia sea similar entonces eso nos va a hacer esa distinción el coco por definición siempre va a ser puntiforme y los bordes van a ser definidos mientras que los vacilos pueden tener bordes poco definidos en cuanto a resistencia antimicrobiana es importante hacer énfasis en la lista publicada por la organización mundial de la salud sobre la priorización de los patógenos y el desarrollo de antimicrobianos para tratar las infecciones más complicadas en el grupo B de prioridad alta en el grupo 2 encontramos a enterococos fissium vancomicina resistente este es el problema más grande que tenemos a nivel de resistencia con el género enterococos en cuanto a la diseminación es importante que se va a dar por contacto directo indirecto a través del personal de la salud que tal vez por un ineficiente lavado de manos o de la instrumentación acarrea el microorganismo que resiste en el ambiente y se contagia de unos pacientes a otros como les decía por instrumentos médicos contaminados inclusive el uso de glucómetros a veces no le tomamos importancia a un uso de un glucómetro entre un paciente y otro que si debe llevar un proceso de limpieza y desinfección en los momentos donde se toma la presión sanguínea de igual forma termómetros electrónicos electrocardiogramas gabachas camas mesas pisos sanitarios perillas y todos estos escenarios de repente no tienen tanta carga como en otras especies en otros géneros sin embargo al tener el género enterococos ese perfil de persistir en el ambiente de una manera exacerbada en comparación con otras especies que son más sensibles aquí es donde toma relevancia ver todos esos aspectos y cuidar al paciente con factores de riesgo por una infección de enterococos van a sobrevivir al calor la desecación y al alcohol la colonización con vancomicina resistente enterococos por las siglas en inglés se asocia a posteriores infecciones de ahí la gran importancia de tamizar a los pacientes que son propensos a desarrollar estas infecciones que van a ser los que se someten a trasplante hepático hemodiálisis y pacientes con malignidades hematológicas es mandatorio realizar el tamizaje de enterococos vancomicina resistente en estos escenarios porque el estar el paciente colonizado por la bacteria es predictor de una posible complicación infecciosa y esta complicación es en la mayoría de los casos bastante grave transporte y conservación de muestras cuando hablamos de cultivo por enterococos al ser resistentes a múltiples condiciones ambientales no vamos a requerir condiciones especiales de transporte sin embargo como estamos hablando de infecciones polimicrobianas en las que puede participar si es necesario que la muestra siga el protocolo de las muestras propias de bacteriología que es transportarla tan pronto como sea posible al laboratorio de microbiología para conservar las muestras vamos a utilizar tanto los liofilizados como una recomendación que es congelar la suspensión bacteriana en leche descremada al 10% y glicerol al 10% a menos 70 grados y se puede mantener de esta forma la cepa por años esto en caso que fuera necesario realizar los stock para estudios epidemiológicos aquí vemos como se puede utilizar tanto torundas en medio de transporte que son las azules tapón azul como las que conocemos generalmente con tapón rojo que serían las torundas secas el examen directo de muestras por enterococos podemos hablar de la tensión gram pero esta va a tener bajo poder diagnóstico por microbiota residente de cavidades mucosas al no contar con una cavidad propia donde pueda tener una relevancia clínica hablamos de que la tensión gram no va a ser indicativo en ningún sitio anatómico de una infección por enterococos y su consideración como patógeno debe ser más epidemiológica de acuerdo a los estudios propios en cada centro de la epidemiología local donde se presuma la presencia de enterococos en infecciones varias que debería estar cubierto por el régimen de tratamiento empírico pero no por una indicación que nos dé la tensión gram que siempre va a ser sumamente ambigua no hay características propias que podamos ver en la tensión que nos haga pensar con seguridad que estamos en la presencia de una infección por enterococos el diagnóstico molecular es importante que todos los esfuerzos se dirijan a controlar la infección por diseminación de los genes BAN-A y BAN-B que son los que confieren resistencia a vancomicina ya lo veremos más adelante sin embargo controlar BAN-C no es relevante clínicamente el desempeño de las pruebas moleculares va a ser superiores a las técnicas dependientes de cultivo este es uno de los pocos casos en los cuales de repente el cultivo si se nos está quedando corto y es bueno utilizar la prueba molecular y tenemos dos casas comerciales que están aprobadas por la FDA BD y CFAID de GeneXpert ambos tienen su metodología de trabajo para la detección de estos genes de resistencia existe en este momento técnicas de diagnóstico a partir de sangre total inclusive sangre que no se ha procesado como en un cultivo es decir que se toma la sangre del paciente y se hace de una vez el diagnóstico buscando estos genes de resistencia sin embargo de momento eso está en estudio y todavía no se ha avalado para su uso clínico ahora si bien no tenemos características exclusivas en un examen directo que nos hagan pensar en enterococos si hay indicios cuando nosotros vemos el morfotipo de coco gran positivo en pares y cadenas si es indicativo del género enterococos y estereptococos entonces en un hemocultivo donde vemos este morfotipo que el coco en cadenas y en pares que nos orienta estos géneros es alargado como ovalado mientras que el estafilococos es un coco redondo perfecto en el teoglicolato vamos a observar el mismo patrón cocos en pares y cadenas más tendiendo a cadenas y estas cadenas son de cocos alargados y ovalados eso es lo que los distingue del estafilococos que también puede verse en cadenas entonces vemos que en el medio líquido tiene esta tendencia de agrupación y si nosotros vemos cocos en pares y cadenas no tenemos certeza que es un enterococos pero si que es un enterococo o un estreptococo entonces si pensamos en ese hemocultivo positivo ya a partir de esa información podemos dirigir alguna técnica adicional molecular de acuerdo a la disponibilidad a este género por ejemplo detección de un BAN-A B a partir de ese hemocultivo y excluiríamos el género estafilococos es decir no nos enfocaríamos a la detección de la metisilino resistencia sino a las pruebas de resistencia específica del género enterococos vamos a hablar ahora un poco de el aislamiento identificación de el género enterococos si lo vamos a trabajar de una cavidad estéril podemos utilizar el agar sangre con la base ya sea de columbia de tripticasa soya o de infusión cerebro corazón en forma de agar más el 5% de forma prioritaria de sangre de oveja y si no se puede pues sangre de caballo o sangre de conejo en último lugar dejaríamos la sangre humana por el problema de hemólisis que les comentaba inicialmente la temperatura óptima de crecimiento va a ser de 35 a 37 grados la atmósfera de 5% de CO2 porque no es que el género enterococos necesita el CO2 sin embargo algunos aislamientos algunas cepas al venir de muestras biológicas tratadas con antibióticos o expuestas a condiciones difíciles pueden verse afectadas para crecer en placa primaria y al utilizar el CO2 les puede ayudar a recuperar mejor el aislamiento entonces si se recomienda utilizar de forma generalizada el CO2 si hablamos de muestras que se están trabajando en agar sangre en hemocultivo se aísla perfectamente el enterococos a partir de la botella las muestras de cavidades no estériles las tenemos que trabajar de acuerdo a cada escenario tenemos que utilizar un medio selectivo cuando sabemos que va a haber competencia con bacillus gran negativo y este es el caso de todas las muestras que se trabajen de tracto gastrointestinal y cavidad pélvica que evidentemente va a venir acompañado de enterobacterias y otros bacillus gran negativo y vamos a necesitar un medio de enriquecimiento cuando presumimos una baja carga de enterococos el tamizaje de enterococos vancomicina resistente tiene múltiples métodos sin embargo no hay un estudio multicéntrico claro que evidencie cuál es la mejor forma de trabajarlo sin embargo se recomienda ya sea utilizar un VHI suplementado con vancomicina o medios comerciales como el Chrome ID que está disponible en el país y que es con el que cuenta generalmente la caja y los laboratorios privados cuando trabajan en el medio cromogénico la detección del enterococos vancomicina resistente el aislamiento de superficies es importante que hablemos de este aspecto cuando vamos a trabajarlo a través de superficies buscando patógenos es importante que tengamos claro que existen métodos para trabajar microorganismos a través de muestras ambientales y esto lleva un protocolo de muestreo propio y los resultados se tienen que trabajar de acuerdo a la metodología de estos protocolos es decir no podemos dar un resultado relevante de un aislamiento donde se tomó un hisopado de un quirófano no sé si les pasa al menos en donde yo trabajo si es frecuente y creo que en muchos otros hospitales es algo con lo que hay que luchar que toman muestras en quirófanos y simplemente lo mandan al laboratorio a ver que se encuentra y esto hay que analizarlo con mucha precaución ya que si no se hizo con un protocolo de muestreo correcto pues los resultados no van a ser vinculantes las colonias van a ser grises y amarillas de acuerdo a la especie como les hablaba anteriormente son puntiformes vamos a hablar del fenotipo de variante colonia pequeña lo vemos en la figura de la derecha inferior donde son colonias igualmente puntiformes pero muy pequeñas y están asociadas a fenotipos de resistencia importantes generalmente vienen de muestras asociadas a catéteres y a dispositivos implantables y son mucho más difíciles de tratar por tanto si es importante que reconozcamos el fenotipo y que pensemos en la muestra clínica y en el paciente en ese sentido y las colonias generalmente van a ser no hemolíticas si se trabajan en el medio de cultivo correcto con la identificación fenotípica de enterococos hemos tenido una alimentación importante en identificar especies distintas de enterococos fissium y enterococos fecalis con los métodos automatizados sin embargo con las nuevas metodologías de espectrometría de masas como el MALDI-MS de BITEC se ha logrado resolver en gran medida este problema y se tienen identificaciones fenotípicas correctas la recomendación siempre es apegarse a las instrucciones del fabricante en cuanto a medios de cultivo y condiciones de crecimiento requeridas para trabajar la cepa que se va a pasar por el sistema automatizado porque en el caso de enterococos si genera la diferencia si la trabajamos en un medio de cultivo distinto al aceptado la identificación de especies distintas a las anteriores si deben ser confirmadas por el centro de referencia en nuestro caso tenemos a disposición la inciensa para referir los aislamientos y tener una segunda opinión una confirmación con el método de espectrometría de masas sobre cuál es la especie que tenemos diferente de enterococos fissium y enterococos fecales en cuanto al tipeo molecular de los aislamientos de enterococos se dice que no tiene un uso clínico definido o terapéutico es decir esto no nos va a ayudar a tomar decisiones propias para el paciente en un tratamiento individual si va a tener un fin epidemiológico para comprender la epidemiología molecular de los aislamientos y precisamente con esto se ha logrado demostrar que hay cepas clonales y que han tenido diseminación intrahospitalaria e inclusive con pacientes en diferentes facilidades y han logrado demostrar la evolución de la resistencia antimicrobiana en evidencia de todos los eventos de adquisición de genes de resistencia que ha tenido el género enterococos sin embargo como les decía para fines prácticos y de rutina la biología molecular con las técnicas de tipificación no tiene relevancia muy bien ahora entramos a una parte un poco más dinámica que sería el estudio de la resistencia antimicrobiana vamos a ver primero muy importante la resistencia intrínseca siempre que vayamos a analizar las resistencias los reportes microbiológicos de antibióticos tenemos que primero tener muy claro cuáles son las resistencias intrínsecas de cada microorganismo si hablamos de enterococos vamos a tener resistencia natural a todas las cefalosporinas y aminoglicócidos entonces es importante también familiarizarnos con las tablas y con el contenido del CLSI la M100 que se publica año con año que sería en nuestros términos como la referencia base sobre la cual vamos a hacer todas las interpretaciones microbiológicas que son vinculantes para nosotros también existe el EUCAST para ciertos antibióticos y ciertos escenarios muy claramente definidos pero en nuestro contexto si es más vinculante el contenido del CLSI entonces esta es una tabla apéndice que siempre viene al final de cada edición de la CLSI donde se actualizan las resistencias naturales y si hablamos de actualización porque la resistencia natural si bien es conocida en muchas bacterias con el tiempo y al hacer estudios mucho más amplios se llegan a conocer nuevas resistencias naturales de otras especies que no se habían estudiado por cantidad de cepas cantidad de aislamientos clínicos entonces si puede cambiar y hay que estarla revisando constantemente cuando hablamos de enterococos entonces vamos a tener resistencia natural a las cefalosporinas y aminoglicósidos en concentración estándar es decir a la concentración a la que se prueba para otros cocos gran positivos los aminoglicósidos en enterococos son resistentes va a haber también resistencia natural aclindamicina trimetropinsulfa y esos serían los antibióticos más importantes de los que nosotros podemos probar y los que son relevantes para la PSA por esta otra parte les presento esta tabla resumen de la disponibilidad de antimicrobianos en la institución en la caja costarricense del seguro social es importante familiarizarnos también con la nomenclatura y la interpretación de la tabla de la LOM de la lista oficial de medicamentos entonces acá les queda de referencia la tabla y tenemos por la columna última columna de la derecha la nomenclatura M significaría medicamentos para prescripción por médico general H administración de medicamentos dentro de las instalaciones del centro médico R medicamentos de uso restringido entonces la combinación de estas siglas pues va a ir asociando los medicamentos a diferentes restricciones y también tenemos los números 3A va a ser solo para hospitales nacionales y especializados 2A para hospitales regionales 2B hospitales periféricos 2C áreas de salud tipo 3 y CAIS y 1A que sería el nivel más básico para áreas de salud tipo 1 y EBAIS sin embargo esta es la clasificación que vamos a encontrar a nivel institucional puede variar en cada centro es decir puede que exista un hospital periférico con un acceso antibióticos de clase 2A es decir un hospital regional cada hospital establece sus prioridades con sus estudios microbiológicos que es de gran importancia hacerlos precisamente para fundamentar la necesidad de inclusión de un antibiótico en su lista de medicamentos pero generalmente se piden estudios fundamentados de por qué se requiere ese antibiótico si no está para el centro definido de esa forma vemos que realmente la lista de medicamentos antibióticos es muy corta los incluidos en la LOM son los que están a nivel de almacén de medicamentos también tenemos la no LOM pero disponibles en el país que quiere decir que hay que hacer un procedimiento a través de infectología para adquirir el medicamento si se puede adquirir cada uno tiene que tener una fundamentación clara y está la no LOM con fórmula 117 para adquirir estos tres antibióticos se requiere establecer un procedimiento también llevado de la mano de un infectólogo donde fundamente se necesita ese antibiótico traerlo y utilizarlo en ese paciente y ese caso particular en este caso como estamos hablando de enterococos les resalto en rojo los antibióticos relevantes para enterococos y los que vamos a probar entonces de toda esta lista únicamente los que están en rojo tendrían relevancia para la especie y es importante que siempre tengamos claro cuál es la disponibilidad de antibióticos para sobre esto dirigir los reportes que vamos a hacer a través del laboratorio idealmente incluir en el reporte pues los antibióticos que verdaderamente son opciones terapéuticas en nuestro escenario en nuestro contexto de país la terapia antimicrobiana para el género enterococos es bastante compleja la resistencia adquirida la podemos encontrar desde cloranfenicol tetraciclinas macrólidos lincosamidas estreptograminas glicopéptidos quinolonas vancomicina e inclusive las moléculas más recientes linezolid daptomicina dalfopristin quinolopristina es importante entonces tener claro que enterococos tiene el arsenal génico para volverse resistente a prácticamente todas las opciones terapéuticas disponibles cuando hablamos de una infección severa el antibiótico o la combinación de un agente contra pared y un aminoglicósido va a ser el tratamiento de primera línea y lo que se sabe que funciona este agente de pared va a ser una penicilina o una ampicilina la ampicilina es de momento universalmente sensible en el género enterococos solo en ciertos casos vamos a tener resistencia que ya lo veremos y los aminoglicósidos gentamicina o estreptomicina pero ya sabemos que tienen una resistencia intrínseca en concentración estándar entonces tenemos que pasar al estudio detallado de la PCA la PCA va a ser entonces el predictor de esta efectividad del tratamiento combinado para predecir la efectividad de esta sinergia lo que estamos logrando entonces es que el agente de pared facilite el ingreso del aminoglicósido a través de la pared celular entonces está sobrepasando esta resistencia intrínseca del aminoglicósido a través del agente de pared pero para que esto sea efectivo tenemos que hacer las pruebas con los aminoglicósidos de alta carga es decir que a concentración estándar este aminoglicósido no nos va a funcionar pero de alta carga si es una opción y las pruebas de alta carga de gentamicina y estreptomicina nos van a predecir el éxito o fracaso de esta terapia combinada entonces eso es el criterio más importante para interpretar la PCA de enterococos vamos a enfocarnos en el análisis de ampicilina de los aminoglicósidos de alta carga gentamicina y estreptomicina y de vancomicina porque tenemos que vigilar muy de cerca la resistencia a este antibiótico ampicilina entonces va a predecir amoxicilina y amoxicilina ácido clavulánico también ampisulvaptam y piperacilina tasovaptam sin embargo si queremos saber la sensibilidad de penicilina hay que probarlo de forma independiente la beta-lactamasa se va a probar con el disco de nitrocefina y esa la vamos a probar en escenarios muy definidos de los cuales hablaremos a continuación veamos ahora un poco sobre la interpretación de los beta-lactamicos en enterococos vamos a tener las pruebas de vencil penicilina ampicilina y ampisulvaptam entonces la combinación de sensibilidades o resistencias nos va a hablar de un mecanismo de resistencia y una interpretación clínica si tenemos un enterococos fecales sensible a los tres estamos hablando que no tiene ningún fenotipo de resistencia y se puede utilizar ampicilina si no hay alergia si hay alergia o es una infección severa considera entonces adicionar gentamicina o ceftriaxona si tenemos un enterococos fecales resistente a vencil penicilina penicilina y ampicilina pero sensible a ampicilvaptam entonces es posible que estemos ante la presencia de producción de beta-lactamases entonces utilice ampicilvaptam o piperacilina tasobactam y en infección severa considere adicionar gentamicina o ceftriaxona en enterococos fissium si tenemos sensibilidad en los tres no podemos descartar la presencia de pvp alterada ya que esta es molecular y es constitutiva del género enterococos de la especie enterococos fissium entonces puede estar ausente o de baja producción pero está ahí entonces aunque haya sensibilidad a ampicilina no se debe considerar utilizar ampicilina se debe usar siempre para enterococos fissium vancomicina y si es sensible a otra opción terapéutica de acuerdo al foco y el antibiograma específico luego luego el enterococos fissium si tenemos resistencia tanto avensil penicilina como ampicilina y ampicil bactam entonces estamos hablando propiamente ante una producción alta de la pvp 5 o sea la pvp alterada entonces se debe utilizar vancomicina y otra opción de acuerdo al antibiograma con respecto a las beta-lactamasas es importante considerar que son realmente inusuales en el género enterococos la resistencia que vamos a tener a ampicilina va a ser en su mayoría por las pvp alteradas y las beta-lactamasas van a estar presentes pero en muy pocos casos de hecho en menos del 1% de los enterococos vamos a tener esta resistencia por beta-lactamasas entonces cuando es importante tamizar la beta-lactamasa con el disco de nitrocefina como lo vemos acá en la representación de negativo y positivo cuando hay cambio de color al hacer la prueba vamos a realizar la prueba únicamente en aislamiento de líquido cefalorraquidio y sangre ¿por qué? porque solo en estos escenarios el beta-lactamico puede llevar al fallo terapéutico sin embargo si hablamos de una orina de un foco pulmonar inclusive de un foco en el tracto gastrointestinal el efecto inóculo y la carga que puede alcanzar el microorganismo y el antibiótico no se equipara de forma que no va a predecir un fallo terapéutico entonces realizar la prueba de beta-lactamasa no nos llevaría a un cambio en la interpretación ni en las consideraciones de tratamiento por tanto es importante que reduzcamos las pruebas de beta-lactamasa solo aislamiento de líquido cefalorraquidio y sangre interpretación de glicopéptidos en enterococos para abordar este tema lo vamos a ver en forma de cuadro de igual forma tenemos tres fenotipos relevantes sin embargo hay más de nueve fenotipos descritos de resistencia a los glicopéptidos en enterococos tenemos el BAN-A que cada fenotipo va a tener el nombre del gen de resistencia que representa el BAN-A lo vamos a ver en enterococos fecales y en enterococos fisium y en menor medida en otras especies de enterococos va a tener un alto nivel de resistencia tanto en banco misina como en teicoplanina en banco va a ser una resistencia mayor a 32 es un mecanismo de resistencia adquirido y confiere resistencia de alto nivel a los glicopéptidos con una gran relevancia clínica de hecho este es el fenotipo del cual la OMS alerta y al cual debemos estar vigilantes en la evolución de la MIG de banco misina y teicoplanina para poder detectarlo en el laboratorio clínico BAN-B este fenotipo también va a estar asociado a las mismas especies la diferencia va a ser un nivel moderado a alto de resistencia en banco misina y sensibilidad a teicoplanina también es una resistencia adquirida y es de relevancia clínica no se recomienda usar teicoplanina es importante la teicoplanina en este caso va a servir de marcador para poder diferenciar ante cual de los dos fenotipos podemos estar presente sin embargo el uso de teicoplanina clínico nos llevaría a fallo de tratamiento en el curso de la infección entonces tampoco se recomienda su uso a pesar de que muestre sensibilidad in vitro el BAN-C este lo vamos a encontrar en enterococos caseliflavus y enterococos callinarum ahora esta es una resistencia de bajo nivel a vancomicina menor a 32 y sensibilidad en teicoplanina es un mecanismo de resistencia intrínseca cromosomal y es de bajo nivel no tiene relevancia clínica es la única de las tres que no la tiene y no es transferible es parte de la razón por la cual no es relevante clínicamente sin embargo es importante tener en cuenta que podemos encontrar resistencias de alto nivel en enterococos caseliflavus y en enterococos gallinarum ¿por qué? porque puede haber combinación de genes de resistencia puede estar la cepa con el gen BAN-C de forma cromosomal acompañado de uno de los genes de resistencia de alto nivel sea BAN-A o B y si ha sucedido entonces el hecho que sea caseliflavus o gallinarum no lo exime de la posibilidad de tener una resistencia de alto nivel importante ver características fenotípicas como el pigmento que ya hablábamos en estas dos especies va a ser un pigmento amarillo y eso va a ser indicativo en gran medida del fenotipo BAN-C también otros genotipos y fenotipos los vamos a detectar en el medio cromogénico ya que este va a detectar cepas resistentes a vancomicina por diferentes métodos genotípicos diferentes determinantes génicos que nos lleve a esa resistencia y eso es una característica importante de los métodos cromogénicos que es importante tenerla muy clara si bien los métodos moleculares pueden dar una aproximación muy guiada de lo que queremos detectar el método cromogénico nos puede ayudar ya que va a detectar la resistencia como tal la resistencia fenotípica ante en este caso el el antibiótico de vancomicina el gen el que responda a esa resistencia ya pues se tendría que estudiar pero entonces ¿de qué nos va a servir en este caso? de un método suplementario y complementario para la prueba si en el BITEX nos generan estas alarmas de que puede haber un BAN A un BAN B o encontramos una resistencia a vancomicina pero que no es por ninguna de estos fenotipos y esto concuerda con un crecimiento en el medio cromogénico entonces nos hace pensar que va a haber otro fenotipo que no es en ninguno de estos tres que nos está dando la resistencia que observamos o que esa resistencia deba ser confirmada por un método molecular distinto entonces lo que tenemos es finalmente que la bacteria va a sintetizar una pared celular con una estructura distinta que el ribosoma no va a reconocer de forma que la síntesis de la pared va a continuar de la manera en que se venía dando y el antibiótico no va a ser efectivo ese es realmente el mecanismo que explica la resistencia que estaríamos viendo con la vancomicina por esta otra parte les adjunto un par de listas resumen con grupo de antimicrobianos sugeridos por la FDA para ser considerados por el laboratorio de microbiología en las PSA esto responde a una priorización de los antibióticos de acuerdo a su reporte primario reporte selectivo y reporte condicionado a resistencias que veamos entonces veamos en el caso de enterococos que nos dice el reporte primario siempre debe llevar penicilina y ampicilina la prueba primaria y de reporte selectivo va a ser linezolid y vancomicina y si nos detenemos a la observación número 7 que está en la vancomicina en caso de considerarse como terapia para infecciones severas es necesario combinarlo con aminoglicosio es decir no se va a utilizar en monoterapia porque siempre el agente contra pared que es la vancomicina se va a combinar con un antibiótico para lograr la sinergia de la terapia combinada que está indicada en las infecciones por enterococos en el grupo C vamos a tener entonces de reporte selectivo y como prueba suplementaria en enterococos la resistencia de alto nivel de gentamicina estreptomicina tetraciclina rifampicina eritromicina y quinulopristina dalfopristina entonces veamos las características la tetraciclina la sensibilidad la sensibilidad se extrapola a minociclina y doxiciclina pero la resistencia tetraciclina no se extrapola a las demás estas son consideraciones generales que es importante conocer y aplicar si hablamos de eritromicina no se debe reportar en aislamientos urinarios la rifampicina debe indicar una leyenda que no debe ser utilizada como único agente en quimioterapia o tratamiento antimicrobiano y la dalfopristina quinulopristina si la cepa es enterococos fision vancomicina resistente porque básicamente esa sería la aplicación de este antibiótico dado que en enterococos fecales tenemos resistencia intrínseca a este antibiótico en prueba suplementaria pero de reporte único en aislamientos urinarios vamos a tener cipro levofloxacina nitrofurantoína y tetraciclina en cuanto a enterococos entonces esto lo adaptamos del libro de resistencia bacteriana interpretando el antibiograma que es una excelente referencia y les dejo el mensaje para que cada uno logre establecer en sus laboratorios las reglas de reporte diferenciado de reporte guiado de la PSA eso si le corresponde a cada uno con todos los elementos y con el contexto en el cual se desarrolla no va a ser lo mismo aplicarlo a un área de salud que a un hospital nacional o un hospital especializado todo depende de la disponibilidad de antimicrobianos que tengan del personal médico al cual respondan y de la comunicación que haya realmente para lograr el cometido entonces si bien esta es la guía que se debería seguir en cuanto al reporte primario y los reportes selectivos depende de cada contexto que verdaderamente se pueda aplicar como como les menciono sin embargo es importante empezar a plantearse estos temas discutirlos y llegar a implementar al menos al menos bloquear las resistencias intrínsecas de los reportes ahora llevando los conceptos de reporte selectivo a un reporte de una identificación y PSA vamos a verlo en el género enterococos con la especie enterococos fecales en una orina que tenga un perfil de multisensible entonces la PSA va a incluir antibióticos que van a ser específicos para estafilococos y otros específicos para enterococos ya que es la misma tarjeta de PSA que comparten entonces antibióticos como detección de cefoxitina oxacilina clindamicina rifampicina únicamente se van a reportar en estafilococos por tanto no vamos a ver ningún resultado en la PSA ya que no son vinculantes para el género enterococos y otros que son específicos de enterococos sería la detección de beta-lactamasa ampicilina y nitrofunantoína que si van a ser para esta especie ahora aquí les muestro la tarjeta de PSA que teníamos disponible en el automatizado BITEK en Latinoamérica previo al 2021 también los automatizados cambian sus tarjetas y las van adaptando a las necesidades regionales entonces antibióticos que tenemos en la tarjeta y con los que ya no contamos por ejemplo quinolopristina adalfopristina que nos servía para darle validez a la resistencia intrínseca que teníamos en enterococos fecales y que debía salir sensible entonces en el resto de los enterococos ya este antibiótico no lo vamos a encontrar más en la PSA al igual que teicoplanina entonces recordemos que teicoplanina junto con vancomicina me daban un indicio claro de cual gen de resistencia o cual genotipo estamos presentes en enterococos ahora únicamente contamos con vancomicina y así se van actualizando las tarjetas de acuerdo a las necesidades actuales para llegar a lo que tenemos actualmente que lo veremos en la siguiente diapositiva acá les presento lo que sería el visualizador del reporte de identificación y PSA del sistema automatizado AITEC entonces veamos este ejemplo ya es con la tarjeta actual de PSA de cocos tipo enterococos y esta filococos que está disponible en latinoamérica y con la que contamos nosotros a partir del 2021 entonces en esta actualización tenemos este perfil de antibióticos disponible ok entonces de toda la tarjeta vamos a tener resistencias intrínsecas que son trimetropinsulfa cefalosporinas clindamicina y gentamicina concentración estándar de manera que en un reporte selectivo y guiado vamos a siempre bloquear el trimetropinsulfa en enterococos ya que no debería reportarse las resistencias naturales así como clindamicina y las cefalosporinas realmente no hay ninguna que sea en la PSA para enterococos luego de ahí en adelante de acuerdo al perfil de resistencia que se presente se pueden ir liberando las siguientes opciones terapéuticas vamos a partir de lo de primera línea que de acuerdo en una PSA de VITEC lo que no tenga el check es lo que va a salir en el reporte entonces si hablamos de una orina se puede reportar ampicilina la beta-lactamasa que la vamos a inferir en negativa y nitroforantoína en algunos escenarios por ejemplo en los hospitalarios podemos incluir el reporte de CIPRO ya que es una opción oral que va a ser complementaria para una interpretación con nitroforantoína que sería la otra opción oral que tendría el clínico para tratar un paciente entonces tenemos esas tres cuatro opciones disponibles si se presenta alguna resistencia al tratamiento de primera línea entonces ya se va a ir liberando en el reporte los diferentes antimicrobianos por ejemplo aminoglicosidos a alto nivel que sería estreptomicina y gentamicina el reporte de pancomicina linezolid daptomicina y teicoplanina porque estos estarían bloqueados de entrada porque no son necesarios y más bien dar un reporte con antibióticos de muchas opciones terapéuticas para un contexto muy definido como la infección urinaria está y confundiendo al clínico dándole opciones a las que no puede acceder y complicando el escenario dando inclusive una falsa percepción de una multiresistencia en una bacteria por lo cual si en la actualidad se maneja el criterio de un reporte selectivo y restringido a las opciones terapéuticas que deba saber en cada contexto entonces en la orina vamos a pensar en nitrofurantoína y ampicilina de entrada suprimido para evitar el aumento de la resistencia ciprofroxacino en ciertos contextos y consideraciones de la PSA recordemos entonces la sinergia de aminoglicósidos que va a ser con el betalactamico ampicilina penicilina o ancomicina se va a predecir con la prueba de sinergia de alto nivel de gentamicina y estreptomicina ok ahora como vemos en la tarjeta tenemos los comentarios internos esos son los que se pueden codificar para el usuario que le dé instrucciones entonces en el caso de un enterococos en orina se le puede poner la instrucción de que se marque como negativo la betalactamasa ya que no es relevante en este contexto y un comentario externo sería aquel que va a salir hasta el reporte final con la identificación de la PSA se le puede codificar las resistencias naturales ya que el médico quizás no las contempla y al no salir en la PSA podría inducir a un error de tratarlo con ese antibiótico entonces el comentario externo diría resistencia natural a trimetropinsulfa cefalosporinas y aminomucosinos para el enterococos en orina de manera que ya el médico sepa que no va a conseguir esos tres elementos que son de primera línea para una infección urinaria por enterococos y se va a dirigir a lo que está disponible ampicilina nitrofurantoína y ciprofruxacina veamos este otro caso para contrastar enterococos fecalis en herida quirúrgica que vamos a ver aquí entonces que ya no es un tracto genitorinario y que vamos a reportar los antibióticos que antes reservábamos para infecciones severas esa es la interpretación que debemos hacer de acuerdo al sitio anatómico y a la gravedad de la infección para hacer el reporte selectivo entonces estaríamos reportando la gentamicina de alto nivel cipro, levo, eritromicina y una tetraciclina también vamos a reportar si fuera el caso linezolid, teicoplanina vancomicina minociclina de acuerdo con el perfil de resistencia que encontremos si hay sensibilidad y muy importante también reportar las opciones que veamos resistentes especialmente la vancomicina porque por el estudio que hay que hacer de forma constante sobre la evolución de la resistencia y una cepa aunque no sea la opción de tratamiento si se debe alertar y establecer el protocolo de contención por lo que esto puede representar en el impacto sobre la ecología de la microbiología del hospital veamos que también tiene que llevar notas especiales que ayuden al clínico a establecer la opción terapéutica correcta como en este caso en infecciones complicadas o sistémicas considere adicionar gentamicina al tratamiento con ampicilina si el resultado de sinergia con gentamicina de alta carga es sensible rifampicina no debe ser utilizado como monterapia entonces lo que les decía si bien es de conocimiento la interpretación por parte del clínico del antibiograma de forma correcta es la responsabilidad también del laboratorio clínico y de ustedes especialistas en formación lograr establecer un canal de comunicación correcto e ir educando al personal de forma que verdaderamente se optimice la información de la PSA y se le dé el uso correcto sin embargo no es lo mismo dirigir una PSA para un servicio de infectología como para un servicio de consulta externa es decir eso lo tienen que tener en mente para poder modelar las notas y las interpretaciones que tengan que hacer finalmente les presento los 7 puntos más importantes sobre la relevancia diagnóstica del género enterococos en muestras clínicas para su consideración siempre valorar la pertinencia del cultivo previo reporte de PSA esto es importante porque sabemos que son comensales gran parte de los enterococos y es importante tener en cuenta que si lo aislamos de cavidades no estériles su papel puede ser propio como una microbiota transitoria de ese sitio anatómico entonces hay que tener muy claro si realmente el aislamiento que estamos reportando y en especial una PSA corresponde a un aislamiento clínico se contraindica el reporte de resistencias intrínsecas lo que les comentaba esto es todo un reto el manejo del reporte selectivo de la PSA sin embargo debe realizarse hasta cierto punto iniciando de forma obligatoria con el reporte selectivo de las resistencias intrínsecas porque se sabe especialmente con enterococos que el reporte de cierta resistencia nos va a llevar a tratamientos inadecuados las cefalosporinas clindamicina y trimetropin sulfa tienen actividad in vitro pero resistencia clínica esto es lo que en el BITEQ se conocería como deducciones por tratamiento es importante tenerlo en consideración porque la prueba la realiza el automatizado y la puede reportar sin embargo si la reportamos tal y como se da el resultado esto nos puede llevar a fallos clínicos y eso está demostrado ahora el sistema experto del BITEQ en sus versiones más actuales incluye las deducciones de forma que si le da sensible intermedio alguno de estos antibióticos él lo va a reportar resistente y es lo que vemos con el cambio de color resistente en la interpretación a veces tendemos a corregir estas interpretaciones y modificarlo y dejarlo insensible o intermedio sin embargo hay que tener especial cuidado cuando esas deducciones son por tratamiento que sería en este caso con estos antibióticos las infecciones sistémicas se va a indicar la terapia combinada y el reporte de la sinergia especialmente de alta carga de gentamicina en mandatorio las infecciones de tracto gastrointestinal son polimicrobianas y también de heridas superficiales entonces la PCA la vamos a reportar cuando se obtenga el microorganismo de forma predominante en el cultivo esto es el único tamiz que podemos establecer para reportar o no reportar un enterococos sin embargo si debemos evitar reportarlo cuando es escaso y en especial cuando hay otro microorganismo predominante en este tipo de muestras clínicas la PCA en tracto genitourinario es opcional porque hay sensibilidad general a nitroforantoína y ampicilina y esta se mantiene es decir inclusive se podría reportar nada más el microorganismo sin la PCA sin embargo sabemos que en nuestro contexto es difícil que eso se pueda aceptar entonces los casos que requieran reporte de PCA vamos a reportar ciprofloxacina fosfomicina levofloxacina norfloxacina y tetraciclina para infecciones urinarias importante que uno de estos antibióticos en la versión de las tarjetas nuevas de PCA no se reportan como por ejemplo el levofloxacina norfloxacina y fosfomicina entonces igual nos quedamos con pocas opciones que sería ciprofloxacino tetra nitrofurantoina y ampicilina los anteriores que les comento que no se reportan son por características propias de las tarjetas que de momento no están preparadas para realizar los reportes la supresión de antibióticos se debe hacer a nivel del software real los que ya tienen el cambio del sistema y si no pues en el copérnico no hacer la supresión de antibióticos en BITEC porque esto nos estaría eliminando información que no caería en la base de datos y cuando vayamos a hacer los análisis consolidados de resistencia antimicrobiana estaríamos obviando información importante que al final tenemos que estudiar aunque no se haya reportado entonces es importante que la supresión la hagamos en el software de reporte propiamente no en el BITEC si en nuestro escenario trabajamos directamente reportes de BITEC pues de alguna forma hay que tratar de conservar la PCA original tal y como sale de la automatizada esto es lo que les tenía preparado con el género enterococos espero que sea de gran provecho para ustedes y quedo a su completa disposición si hay alguna duda con el tema muchas gracias por su atención